...etapa sobre terreno llano en el Giro Italiano. En la prueba los colombianos ocupan puestos secundarios y ahora buscarán una mejor ubicación en las etapas que restan y por qué no, un triunfo parcial en las etapas de montaña. Sasha Modolo se llevó a la etapa 17 del Giro de Italia. Un trazo de 134 kilómetros y un premio de montaña perfecto para velocistas. El italiano se impuso en el sprint final al dejar atrás a Nísolo y a Luca Mesgec, segundo y tercero respectivamente. El panorama general sigue liderado por Alberto Contador, segundo es Mikel Landa y tercero Fabio Aru sin modificaciones. Los colombianos mejor posicionados son Rigoberto Urán en la casilla 14, Darwin Atapuma en la 18 y Carlos Betancur en la 19. El Giro disputará mañana la etapa 18 sobre un trazado de 170 kilómetros. Comenzará desde Meli de Suiza y finalizará en Berbania, Italia.